¡Agua! ¿Me voy al baño? ¡No vuelvo al baño! ¡Ajooo! ¡No vuelvo al baño! ¡No vuelvo al baño que yo te... ¿Papá? ¡Dios mío! ¡Agua! ¡He visto que mi vida no está ahí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo he comido lo de... ¡A lo de seis! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Ja ja 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 ja! ¿No? ¿Le hambre? ¡Ja ja 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 ja! ¡Miguel! ¡Que de hambre! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya lo quedan todo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya ha acabado! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No la vez! ¡Me le vas a dejar tu culo! ¡No la vez! ¡Esta tiene un estudio! ¡Se pasó! ¡Pero me lo hago! ¡No me lo hago! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja ja ja ja! a 1 2 no adios a a a a el 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 como vayas y no vayas a la hora de la hora ahhh yo he visto mi vida como la de este segundo otro ahhh ahhh ¡y hualdoma! ahhh 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 ahhh